Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a su seccion que show y es que el dia de hoy pues nos dimos a la tarea de salir a la calle y pues visitar un restaurant bar que bueno ya es muy conocido aqui en nuestra ciudad de Coatzacoalcos no podemos decir su nombre pero usted ya va a saber mas o menos donde estamos porque esta ubicado al lado de la plaza de las culturas sobre el malecon costero y para ello pues nos dimos a la tarea nada mas y nada menos que que show investigation de pues platicar un poquito acerca y conocer sobre todo un poquito acerca de las bebidas preparadas que a veces nos echamos en algún barcito y no sabemos cuales son las que nos ponen mas chupirul pero quieren conocer un poquito mas acerca de esto? pues acompáñenme, no se despeguen y bueno amigos continuamos con mas y nada mas y nada menos que nos encontramos en este momento pues con el barman de este restaurante nada mas y nada menos que Miguel Ruiz Hola Miguel como estas? Como estas? Mucho gusto Ok, un placer el tenerte con nosotros en este reportaje Platícanos un poquito acerca de cuanto tiempo llevas ya como barman en este restaurante? Pues aproximadamente llevo lo que es un año tres meses ha sido una experiencia bastante agradable ¿Alguna vez te imaginaste pues entrar a trabajar como barman o dedicarte a esto principalmente? No, sinceramente no y pues es algo que me ha gustado y la experiencia ha sido muy buena ¡Dame una cerveza grande! ¡No, no, no! ¡Una piñata olada! ¡Ja, ja! ¡Woo! ¡Venga! Bueno, para elaborar o mas bien lo que vamos a hacer va a ser un sueños húmedos y llevar lo siguiente Lleva malibú Lleva licor de plátano Lleva amaretto Lleva amaretto Lleva crema de coco Lleva un poco de miel Es algo muy sencillo de hacer Se tapa nuestro agitador Esperamos a que se enfríe el vaso Y de ahí vertimos Podemos adornar Con dos fajitas O dos popotes Para darle algo más de presentación Bueno, continuado con la especialidad de la casa Lleva lo siguiente Lleva en un caballito Vertimos un poco de nuestro licor de hierbas Y lo tapamos con un vaso Cuidando que no se caiga de esta forma Ponemos hielo El chiste es que no se riegue El chiste El chiste Ponemos un poco de nuestro refresco de lima También ponemos una bebida energizante Y le damos un poco de color Con nuestro curazao azul Ok, vamos a intentarlo Tú viértele el caballito para que agarre el micrófono Eso Wow Miren que agarró otro color Ahora como un color verde O traigo tanta lagaña en los ojos Que yo lo veo verde Yo creo Vamos a probarla Además no se siente tan fuerte Ya tiene un sabor muy rico Al encontrarte Siguiendo mi camino Quise atraparte Ok, bueno amigos Pues con imágenes de Eulalio López Miguel Barragán Y esto fue ¡Qué show!